Todos los días me pregunto, ¿qué más podemos hacer estas vacaciones de invierno? Ir al circo, claro, porque acá en la comuna de las Condes llegó el gran circo de invierno en su tercera versión. Un show increíble que combina lo mejor del circo chileno y un evento también internacional igualito a Las Vegas, ¿lo puede creer? Este es un imperdible en las vacaciones de invierno que comienza la función. Y ya estamos dentro del circo, queremos vivir la experiencia. Vamos a conocer a los malabaristas, trapecistas, payasos, de todo. Así que acompáñenos porque este es un excelente panorama que quiero que usted conozca al pie de la letra. ¿Podré entrar? ¿Aló? ¡Ah! ¡Nosoté! Oye, espérate, espérate, espérate. Es que quiero conocer el circo porque queremos invitar a los niños de la familia a este panorama súper entretenido en vacaciones de invierno. Tú me puedes llevar, ¿dónde es? ¿Con quién puedo hablar? ¿Hace cuánto tiempo que están con este circo? ¿Dónde recorren? Yo quiero saber. En este tiempo de vacaciones de invierno, solo aquí en Santiago estamos presentando este show. Yo soy trapecista y luego me van a ver en el trapecio con mi familia. Tal vez lo de ella es el trapecio, ¿sí o no? ¿Qué dice la cámara? Yo no me voy a subir, Brian Daza, te lo advierto. Este es un show internacional, ¿cierto? Traemos artistas de Etiopía, traemos artistas de Argentina, también traemos payasos de México. Ya, sí. Tenemos a Matuta de Chile, tenemos artistas de nivel internacional y categoría de cinco estrellas. Nolo, la gente que venga a sentarse acá a este palco, ¿qué es lo que va a poder ver? Tenemos el acto de Hula Hula, que es nuestra brasilera. Tenemos a un malabarista de rebote de Etiopía. Tenemos a Argentina presentándonos el acto de percha en equilibrio. El acto de trapecios volante. El único acto en Chile de trapecios volante en 360 grados. El humor que no puede faltar en un circo. Matute y los papos. Y gracias a la Virgencita nos encontramos aquí en el circo de invierno, en el circo de las estrellas voladoras. No se lo pueden perder. Vengan al circo, vengan a divertirse, a pasarla bien. El mejor panorama de vacaciones de invierno ya está aquí. Listo, vamos a ir a ver alguno de los shows. Voy a ver si me subo el trapecio. Lo que podría intentar es el Hula Hula, yo creo. Tú puedes hacer eso. No. ¿Te esfuerzas? Muy bien. Sí, dale. ¿Viste? Todo porque la profesora es muy buena. Ustedes, y que es muy típico de Chile, ¿cierto? Que los trapecistas por lo general, esto va pasando de generación en generación. Te empezaste de chiquitito. Desde los cuatro o cinco años empezamos en la gama elástica a brincar, a brincar primero. Y ya después empezamos como a los seis con los saltos mortales. Sí es real que lo que te dice, Nolo, es lo que pasaba tradicionalmente. Y lo que ha pasado durante siglos, digamos, que el arte circense se pasa de familia en familia. Pero en Argentina, por ejemplo, ya son dos carreras universitarias que la gente que no es proveniente de familia de circo lo elige como vocación y estudia una carrera. Primero hice una de danza en la universidad de mi país, de arte, y ya hace 17 años. ¡Ay, no! ¡Qué increíble! ¡Me encantó! ¡Qué fecha! ¡Alexandra! 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 ¡Yapo, Alexandra! ¡Si te crees tan osada! ¡A ver! ¡Qué desafío! ¡Ay, no! ¡Me van a subir en serio! ¡Y tú no vayas a subir conmigo! ¡Ay, me voy! ¡No, me voy a subir! ¡Arriba los pies! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¿No? ¡Sí! ¡Ok! ¡Pasa los pies para el otro lado! ¡Ahí está! ¡Llegó! ¡Sí! Bueno. ¡Arriba! ¡Vamos! Siempre quise hacer un número en tacos, mirá. Y estamos todos expectantes. Apagaron las luces porque va a comenzar el show de la percha. Tengo entendido, escuché por ahí que este es un show que ya no se realiza. ¿Es así, Nono? Ya no se realiza en los circos. ¿Qué consiste la percha? Bueno, es un acto de equilibrio que lo innovaron ellos como el mástil chino. Tiene 7 metros de altura. Al parecer es sumamente peligroso, es riesgoso y por eso ya no se realiza. Pero yo estoy viendo acá a nuestros amigos argentinos y realmente el equilibrio, la templanza que tienen es increíble. ¡Y mira cómo bajó, Dios mío! ¡No, qué seco! Me dijeron que el show de la percha ya está casi extinto. Es una disciplina que no se ve mucho, pero anteriormente era muy clásico en los circos tradicionales, ¿no? Claro, Dios, tú tienes bastante fuerza. ¡Se notó! Bueno, sí, en el circo la disciplina a la que yo me dedico es ser fuerte, portor se llama. ¿Cuánto pesa esto? Esto, esta no es tan pesada, esta debe estar en unos 25 kilos. El de abajo más que nada tiene como la responsabilidad de no fallar y de estar para que él no se caiga. Ya, Alexandra, vamos a probar un truco y ver tu fuerza. Bien arriba. Paradita en los hombros. Eso. Vamos, Alexandra. Sostenete la mano. Cierra el balón. Mirá, aprente. Dale, parate. No te vas a caer. No te quiero. Confía. Apretá la panza. Al frente, tu frente. Muy bien. Perfecto. Y ya se están preparando con todo, con escalera, pero todo porque va a empezar uno de los shows únicos en Chile. ¿Qué es el? Trapecio en 360 grados. Oye, yo leía afuera que el trapecista más joven, ¿cierto? Hacía un triple salto mortal. Sí, él es mi hijo, Jonathan. Tiene 14 años y él realiza el triple salto mortal. Bueno, esto consiste en dos grupos de trapecistas, ya, que por el aire, en el aire nos vamos a cruzar simultáneamente. Ah, tú también. Ahora te vamos a ver a ti. Yo soy el que agarra a los trapecistas, que se llama catcher, ya. Yo soy uno de los catcher que va acá y el catcher de allá es mi señora, mi esposa. Es la única mujer chilena en realizar el acto de trapecio recibiendo trapecistas. ¿Qué es seco? ¡Uh! Toda la información de funciones y venta de entrada se encuentra en ticketpro.cl. Y ahí podemos ver precios, horarios, ubicaciones, todo. Tuve la oportunidad de compartir con artistas consolidados del circo y es increíble para los niños. Esta es una experiencia imborrable que quedará para el resto de sus vidas. El circo en invierno, un show espectacular que puede vivir todas las vacaciones. Así que si está en familia y quiere pasarlo increíble y genial, no se lo pierda. Espero que le haya gustado esta nota del buenos días a todos acá en el circo.